Con tu reglito negrito, un poco negrito, un poco franjito Pero aquí tu puta, me gusta mi grito Un grito, 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 grito Te lo pico al sitio, yo lo compito Porque me derrito, me pico en la grito Me pico en chacito Y hoy, 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 hoy En un dos, 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 un sobreviviente Una, una tuchera, una abusadora, aspiradora, toda la exploradora ¡Mía! Un grito, un grito, un grito Es un sobreviviente Tú, tu reglita, eres mi adrenalina, mi nostratina Y tú la que me domina ¡Toma un! Y te doy, te doy, te doy, te doy, te doy, te doy Un grito, un grito Es una tana que presente Tú me gustas, tú me excitas Yo te pongo cuatro patas Y te pongo el de los tres, me pico en un grito Y te doy, te doy, te doy, te doy, te doy Tú me gustas, yo te pongo en la talda Te apriento por los celos Y te grito ¡Mira menos! ¡Mira menos! ¡Mira menos! Gracias.